Tú me miras, que te desgracias, que me estoy copiando con el moño virado ese, tú, porque que yo me vire la borra, no es para que tú te estés girando, nada, conmigo no es la cosa, no me mires más, mira para allá, es para la gente, dile lo que tú le quieres decir. Nada, que ahora el 30, el 55, el 10, el 10, el cubatel va a poner una recarga de mil pesos cubanos, y mientras más la gente recargue, voy a tener la posibilidad de ganarse el gran premio de la loto que es hasta 5 mil dólares. ¿Tú crees que la gente, la gente de ustedes entendieron? No, 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 yo te digo a ti, ahora del 20 al 25 viene con una super ofertaza de recarga, está mil pesos, y mientras más recarga tú pongas para acá, para Cuba, más posibilidades tiene, porque ya entra automáticamente en la super loto, que hasta 5 mil dólares, son 5 premios, 10 mil dólares cada uno. Dile cuánto paga por cada recarga. 19,59. Ya lo oyeron, 19,59 si ponen mi código, está al 10,20. Vea la cabronada, este es un Santa Claus cubano, Kike, la caja esa lo que dé, tenele, picadito, tí. Picadito. Recarga hasta para la vecina, recarga el niñito de barrio, y si quiere en Japón recarga para tu tía. Ay, llama, llama, llámame, 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 ay, llama, llámame.